Hola, mucho gusto, mi nombre es Karen Julieta Hernández, trabajo en estos momentos en el ámbito de Transmilenio como guía dando información. ¿Qué más les cuento? Vengo de Buenaventura Valle, pero vivo en Bogotá. ¿Qué les cuento? Bueno, me identifico como un afro muy fuerte, líder y con mucho carisma. Gracias.